Buenos días, soy Nayeli Capetillo, investigadora predoctoral del grupo de investigación SWIFT de la Universidad de Burgos y les voy a compartir una metodología simplificada para maper la pobreza energética desde una perspectiva de género. La pobreza energética se refiere a la incapacidad de un hogar para satisfacer sus necesidades básicas de energía debido a ingresos insuficientes, altos costos energéticos y viviendas poco eficientes. Factores como el género pueden aumentar la vulnerabilidad a este fenómeno, sin embargo las metodologías cuantitativas actuales no consideran las diferencias de género, lo que perpetúa las desigualdades. La metodología propuesta se basa en siete indicadores desagregados. Cada indicador es analizado por género a nivel de barrio y se compara con la media de la ciudad. Los barrios que superan esta media 1.5 veces se consideran más vulnerables. Esto nos proporciona información sobre el número de vulnerabilidades interseccionales y correlaciones urbanas. Por ejemplo, la concentración de mujeres mayores de 75 migrantes y jefas del hogar en zonas con bajos niveles de renta. Además, facilita determinar si la pobreza energética está distribuida equitativamente entre ambos géneros y permite identificar cuáles son los indicadores con mayor prevalencia. Finalmente, se incorpora el índice de pobreza energética de estudios previos. En este caso, el estudio se realizó en Madrid y se consultaron el Atlas de la Vulnerabilidad Urbana y el índice multidimensional de la pobreza energética para crear un semáforo de prioridades que destaca a los hogares más vulnerables. Los primeros resultados que se observan en la tabla revelan 86 barrios vulnerables para las mujeres, con seis de ellos mostrando cuatro o más indicadores en el área, mientras que la cifra es un 35% menor para los hombres, con máximo tres indicadores en el mismo barrio. Finalmente, el índice propuesto muestra que 42 barrios en Madrid experimentan pobreza energética con perspectiva de género, lo que representa más del 30% de la ciudad. Asimismo, cuatro barrios localizados en la parte sur se identificaron como puntos críticos. En estos barrios, los indicadores más prevalentes son mujeres con empleo a medio tiempo, seguidas de mujeres con ocupaciones elementales y mujeres con habilidades diferentes. También es importante destacar que aunque Madrid no presenta muchos hogares monoparentales, el 80% de estos son encabezados por madre soltera. En resumen, se presentó una metodología simplificada para cuantificar la pobreza energética desde una perspectiva de género. Los resultados concuerdan en casi el 90% con estudios previos realizados en la ciudad de Madrid de pobreza energética. También identificamos que las mujeres con empleos a tiempo parcial, trabajos elementales y madres solteras son los grupos más afectados. Y finalmente, al utilizar datos abiertos, la metodología tiene el potencial de replicarse en otros contextos. Muchas gracias.